Por otra parte, tenemos que el Ministerio de Obras Públicas va a estar evaluando la intervención de la vía Panamericana en Panamá Oeste debido a su deterioro. Tenemos todos los detalles con Domingo Urriola. El Ministerio de Obras Públicas ha anunciado que realizará un estudio de la vía Panamericana en el área de Panamá Oeste debido a los problemas que presenta la carretera, los cuales están afectando gravemente la movilización de los residentes y el comercio internacional. Estamos coordinando con el contratista que está en el área para intervenir. Hemos trabajado en otras secciones de manera conjunta, ya que la vía a todo lo largo de la vía interamericana, lo que llamamos la carretera vieja, está bien afectada y hemos hecho ya varios trabajos con el subcontratista, con HPH, para minimizarle el impacto a los usuarios. Es correcto que el tramo que usted menciona entre el Puente de las Américas y el tema de Lomacobá es un tema que está muy sensitivo, con la entrega de lo que es la vía de ocho carriles, que va a ser próximamente en septiembre, podemos entrar a hacer un trabajo un poquito más a fondo en esa área. Según informó esta institución, estos estudios tienen como objetivo identificar las acciones necesarias para garantizar la seguridad de los usuarios y mejorar la conectividad en la región a través de un plan de mantenimiento integral. Bueno, en Arraiján estamos interviniendo en todo lo que son calles principales. Actualmente hemos intervenido en siete de los nueve corregimientos que corresponden al distrito. Nos hemos manejado, gracias a Dios, muy bien con todas las autoridades locales, tanto los representantes como la alcaldía. Digamos que estamos compartiendo recursos, es una medida de avanzar mutuamente en los trabajos que necesitamos. Nosotros principalmente nos estamos enfocando en temas de parcheo, ya que lamentablemente las vías necesitan mucho tema de actualización. La gente se queja mucho de los temas de los baches y en primera instancia es lo que hemos trabajado, el tema de los baches en vías principales. Se espera que los resultados de los estudios se den a conocer en la próxima semana junto con un cronograma detallado de las obras que se llevarán a cabo para restaurar y mejorar esta importante arteria vial. Con cámara de José Montenegro, Domingo Urriola, Next Noticias.